Atuncito canario, familia. ¿Pero tú qué haces aquí? He venido a verte. ¿Nieves por Dios, mi amor? Hoy vamos a preparar una receta de atún con una cremita de berro. Quedamos en cortar ahí ajo y ámina y vamos un poco y lo estamos triturando de gusto. Pero bueno, bien, no pasa nada. Soy celíaca y soy también intolerante a la lactosa. O sea que lo tengo un poquito de todo. O sea que te enrollaste con tu manager. Sí. A mí lo que me gusta ahora es el... Vamos. Mira, 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 mira. Mira qué rápido se ha hecho. Bueno, súper rápido. Vuelta y vuelta, un minutito por cada lado. No le aprietes a esto hasta que yo lo enchufe. Hazme caso. Y ahora vamos a terminar de cocinar el atún en esta fantástica elaboración. Fíjense ustedes qué pinta. Yo estoy estupendamente, mi niña. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra. Y su gastronomía. Pero, no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Miren qué rico. Atún. Atuncito canario. Familia, hoy vamos a cocinar este pescado azul que tiene, por cierto, bastante grasa, pero es grasa de la buena, de la rica. ¿Pero tú qué haces aquí? He venido a verte. ¿Qué ves, por Dios, mi amor? Déjame limpiarme las manos. Venga, ven, un abrazo. Un abrazo a tu héroe. Cristo bendito, pero bueno, ¿por dónde entraste? Mira, por aquí. Yo me colé por tu cocina, es que es maravillosa y lo que traes, vamos, me encanta. Bueno, pero tú eres mi chef. Yo voy a ser tu pinche, cariño. Yo soy tu pinche, porque yo sé cocinar, pero lo justito, lo justito. No, 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 tranquilos que ya vengo yo a echaros una mano. Mira qué tal, encantado. Sinceramente, Alejandro, acabo de respirar, porque yo no me imagino a Nieves aquí ordenando la cocina y a la vez... Bueno, yo ordenando sí te podría ordenar, ¿sabes? Ordenar, ordenar. ¿Cocinar qué tal se te da? No, pero cocinar algo, porque como soy madre, pues tú sabes que... Las madres cocinan, guapa. ...tenemos que cocinar. Bueno. He aprendido algo. Oye, tenemos ya a nuestro chef, aquí está Alejandro Latún, con el que hoy vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vas a preparar? Pues mira, hoy vamos a preparar una receta de atún con una cremita de berro. ¡Uf, qué bueno! Un purecito de batata caserito. De boniato. Y cocinado en mozorvío. Vale. Nieves, recuerda, este es el atún. Mira los ingredientes, qué buena pinta tienen. Fantástico. Todo sano. Fantástico, todo. ¿Qué te parece? Pues mira, me parece una receta muy sana, muy nutritiva, muy equilibrada, ¿verdad? Cierto. Y la vas a poder comer porque tú eres celíaca. Y la voy a poder comer porque soy celíaca y soy también intolerante a la lactosa. O sea, que lo tengo un poquito de todo. Pues hoy vamos a aprender muchas cosas más sobre la intolerancia a la lactosa, sobre la celiaquía y sobre tu carrera. Que queremos saber mucho más. Pero antes vamos a conocer el atún, el producto importante para poder cocinar. Bueno, antes los ingredientes. ¿Ya damos un pequeño repaso? Venga. Bueno, pues tenemos el atún, por supuesto, unos fantásticos berros, una batatita naranja, yema de huevo, aceite de oiva, vino blanco, un poquito de ajo, sal, una cebolla, algo de cilantro, unas papas y un poquito de agua. Bueno, ingredientes sencillos, fáciles, pero va a quedar una receta muy completa, ya veréis. Bueno, pues agüita con el atún. Ya les decía que el atún es una maravilla. Es un pescado que consumimos mucho en Canarias porque además los canarios estamos batallando mucho para poder coger más atún que lo necesitamos. Que son enormes. Miran, yo quiero, Nieves, que ni ustedes, ni ustedes pierdan detalle del trabajo del amigo Manolo que se ha ido desde el puerto de los cristianos a buscar atún, para conseguir atún. Y ojito, porque estamos hablando del pescador que ha conseguido el atún más grande de toda Canarias. ¿Sabes cuánto pesa un personaje? A ver, ¿cuánto? El atún, no el señor. ¿El atún o el señor? El atún, el atún, el atún. A ver, ¿cuánto pesa? Calculen. No. ¿No se les imagina? ¿150? Más de 400 kilos. Mándate un atún. Así que nos vamos con Manolo. Son los patudos que ha estado cogiendo Manolo estos días. Fue noticia por coger este que pesó más de 400 kilos. Son las 5 de la mañana, estamos saliendo del puerto de los cristianos en busca de atún rojo. Hola, soy Manolo del restaurante Manolo II en Tajado. Me dedico a la pesca desde los 16 años. Tengo 49. Somos los que cogimos el atún rojo de 434 kilos. Por ahora el más grande que se ha cogido en Canarias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Coger la carnada con un boguero, que nosotros lo llamamos boguero. Le calamos alrededor y cierra por debajo con unas anillas. ¿Qué cogieron, Manolo? Bogas y caballes. 100 kilos de carnada. ¿Y con eso tienes? Sí, yo creo que sí. Ahora lo más importante, a ver si vemos el atún rojo. ¿Ese es el anzuelo? Con el que cogemos el atún. Con este cogimos el de 434 kilos. ¿Qué estás buscando exactamente, Manuel? Donde hay un grupo de pardelos, nosotros los llamamos averíos y vamos ahí. Pues pescado debajo. ¿Siempre están rodeados de delfines ellos? Normalmente sí. La mayoría de las veces están en conjunto con las toninas. Estamos aquí entre medio de Delife y La Gomera. Pero los cristianos y San Sebastián. Tírale, carnada. Tírale, tírale, tírale. Tírale, ella. Con marca, ¿no? Sí, ahí debajo. No son muchos, hay algunos, pero no comen. Tírale, a ver, tírale alguna carnadita. A ver si pegamos uno. Que no mala suerte. Pues después de más de 12 horas navegando, me quedé con las ganas y nos tuvimos que ir a tierra con las manos vacías, entre otras cosas porque se nos acabó la carnada. Pero al día siguiente tuvieron más suerte. A eso de las 8 de la mañana, muy cerquita del puerto de los cristianos, chan, 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 sonó la campana y capturaban un señor patudo que superó los 300 kilos de peso. Y aquí tenemos el atún. Así que, Nieves, a cocinar. Venga, venga. Pues venga, ¿qué hago? Bueno, repasamos un poquito las cosas que vamos a hacer. Venga. Vamos a hacer tres elaboraciones. Por un lado vamos a preparar un bojo hervido. Vamos a cocer una batata o boniato. O boniato, según la isla que estemos. Y vamos a preparar una cremita de vero. O sea, tres elaboraciones. Tres elaboraciones. Yo creo que, ¿te parece? Coges el boniato y lo pegamos y lo cortamos en trocitos y lo vamos a poner a alisar. Pues venga, pásame uno de estos. Y nosotros vamos a empezar por obligado con el mojo y con la cremita de vera. ¿Te parece? A ver, ¿tú crees que con este cuchillo lo pelaría bien? Yo creo que ese es un poco grande. Un poco grande, mejor este. Yo creo que mejor este. Nieves. No empecemos. No empecemos. ¿Sabes lo que pasa? Yo no puedo con los grandes. Yo tengo que ser los chiquititos. Sí, pues para no ser con los grandes, el primero que te pillaste fue uno grande. No, a mí me dan miedo los grandes. Vale. Los chuchillos me refiero. Ya, ya. Pues vale, la lavamos bien, la pegamos y la cortamos en trocitos para poner a alisar en aguas. Que vamos a llenar este calderito de agua y lo vamos a alisar. Lavamos bien. Correcto. Y luego vamos a llenar los perritos también. Esta es de color amarillo, color yema, ¿no? Naranja. Naranja, huevo, que se suele conocer. Vale. Muy, muy buena. Me encanta. Y nosotros, Manuel, pues empezamos por otro lado con nuestra cremita de berro. Vale. Allí no hace falta poner agua. Sí, aquí vamos a encender y hay fuego. Ya la tienes lavada, mujer. Te vas a meter medio programa. Es que yo soy palmera. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Y eso tiene su cosa. Nosotras somos muy limpias y muy de nuestra casa. Pero otra cosa es que no hagas que te olvido. Pero ya. Entonces, no, pero mi madre era como... Y mi abuela. Uf. Eso me decía. ¿Dónde lo picó ahí, mi amor? Aquí te puedes poner. Me decía, no, no, no. Esto hay que... Vamos a quitar la parte mal. Vamos a poner agua en fuego. Sí. Cuéntame, Nieves, entonces. Nada, que mi abuela era muy desespercudida. ¿De qué zona es la palma? Yo, de las Breñas. De las Breñas. Sí. Vale. ¿Son más hermanos en tu casa? Somos seis. ¿Seis? Seis, yo soy la pequeña. Son los varones de ser tus padres, ¿no? O estaban aburridos. También, date cuenta, no había tele en aquel tiempo. No estaba la televisión canaria, no había nada de eso. ¿Alguno de ellos, como tú, se dedicó al arte, al mundo de la interpretación? No, nada, nada, nada. Los míos son todos gente muy formal. Y luego llegó la oveja negra, que era la última. Ya, y esa fue la que se desaló. Y esa se desaló total. Hombre, mi padre y mi madre hacían obritas a nivel aficionado en el pueblo, porque el pueblo tenía mucha afición por el teatro. Y tenía, pues, el teatrito en San Antonio, la Sociedad Juventud Española, que se llamaba. En La Palma, eso de un teatro se lleva en el alma, ¿eh? Siempre les ha gustado. Sí, sí, sí. Y yo estaba con bambalinas, con un grupo de mi pueblo, de Ría Baja. Oye, que estoy oyendo y a la vez estoy viendo aquí a Ale meter cosas y no nos estamos enterando. Ale, que aquí has metido cebolla. Bueno, repasamos un poquito. Vamos a preparar ahí un fondo para nuestra cremita de verro. Un poquito de aceite de oiva, cebolla, papa. Lo vamos a cocinar con cubierto de agua y lo vamos a cocinar. Luego lo vamos a añadir al verro y vamos a tener una cremita de verro. Por lo pronto aquí hay cebolla, papa y ajo. Y un poquito de aceite de oiva. Mira, y... ¿Tú qué tal y nieves como lo llevas? ¿Bien? No, bien, bien. Te veo apañada. No, apañada no te creas. Sí, sí, sí. Pelar pela bien. Pelar pega bien. La estás pelando bien. La estáis pelando bastante bien. Tengo algo de práctica ya. Oye, sin embargo, tú hay un momento en el que decides irte a Tenerife a estudiar, ¿qué? Bueno, primero me vine a estudiar una carrera universitaria. Me fui a estudiar filología, fíjate. Yo lo que quería era... A mí me gustaba mucho el mundo de las letras, ¿sabes? De la literatura. Y nunca pensé que teatro se pudiera hacer profesionalmente en Canarias. Entonces, ni se me ocurrió. Pero el teatro en tu cabeza no estaba... No, o sea, yo lo hacía como afición. Y de repente veo que abre la inscripción de la Escuela de Actores de Canarias. Sí, es verdad. Y ahí que me voy. Es reciente. Sí, y allí que me voy. Bueno, ya tienen sus 35 o 40. Sí, pero quiero decirte que no estaba instaurada esa. No, porque había estado y luego la cerraron y cuando yo volví, cuando yo me metí, la reabrieron. Entonces, me dejé la carrera y todo. Bueno, engañé a mi familia ahí un poquito. Espérate, espérate, ya voy, ya voy. ¿Pero se lo ocultaste a tus padres? Un poco sí. Un poquito. Un poco no se puede ocultar las cosas. Un poco o un montón, nieve. Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Ah, sí, cielo? Sí, perfecto. Venga. Explícame eso. A ver. Me dejaste intrigado. A ver. Porque además a ti se te pilla ocultando. Sí. O sea que... Hice, tenía doble vida. Iba a filología o engañaba y después me iba a la Escuela de Teatro y trabajaba porque yo necesitaba dinero y no te creas que mis padres no estaban muy... Ollantes. Y entonces, hasta que dije, no puedo con todo. Y digo, yo las carreras, a mí lo de filología, lo que me gustaba era leer. Yo para eso pues me cojo un libro y me lo leo. Y... Bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien. Ahora, ¿qué hago? Fíjate, ya Nieves, que por cierto, Nieves parece que el estilismo te lo trajiste acorde con la batata. Claro. La batata ya la tienes al fuego. Correcto. No le hemos añadido sal ni nada. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Siempre un poquito de sal para no partir de cero. Y luego recuerden, en este casito, Nieves, metimos un poquito de aceite, apenita, y luego hemos puesto cebolla, ajo, muy importante, y la papa. Correcto. Y fíjate, todavía no le hemos echado el agua, Ale. Qué raro eso, pero... En cuanto se rehogue un poquito... Hay que dejar rehogar un poquito y vamos a añadir el agua hasta que cubra. Vale, entonces estabas tú a lo tuyo, tus padres no se enteraron, ¿hasta qué momento? Pues hasta que aquello cantó porque ya no llegaban notas de la carrera, yo qué sé. ¿Cómo se lo tomaron? Pues se lo tomaron así, así, pero después cogí y me casé. Digo, pues como no. Lo solucionaste casándote. Sí, o sea, sí. Se me casó. Bueno, vamos a añadir el agua aquí ya. Una huida hacia adelante. A ver, ¿añadimos el agua? Venga. Toda el agua, toda. Que cubra. Yo creo que sí, que va a ser toda para que cubra. Un poquito más. Ahí. Un poquito más. Vale. Perfecto. Y nada, vamos a dejar cocer hasta que esté la batata y la cebolla y la batata cocida. Tus padres te trincaron como un pollo. Bueno, poco, sí, entonces digo, yo me caso y así como uno cree que tiene libertad, o sea, a ver, pobre mi niño, tenía libertad con mi ex, pues después me divorcé antes de los 30, yo todo así rapidito. No, pero te ha sido una rueda de fuego, Nieves. Y bueno, no, tampoco tanto, pero claro, ya tú te ves como que, vale, ya tú eres un poco independiente y yo digo, ya me meto en la carrera y yo soy actriz, que es lo que yo quiero. Y además, en aquel tiempo, Manolo, mi ex, era representante de actores y entonces un poco hacíamos un buen tándem. O sea, que te enrollaste con tu manager. Sí. Pero peor, luego seguí enrollándome con gente de la profesión. Bueno, vamos por partes, que estoy cogiendo nervios. La batata ya la tenemos al fuego, también tenemos al fuego las papas, la cebolla y el ajo con su fisquito de aceite. Vale, ¿qué nos queda por preparar? Nos queda por preparar un poquito de mojo verde, y para preparar el mojo hirvido, que tenemos que ponernos con ello ya. Venga, el mojo verde, a mí me gustaría saber, yo lo hago, pero a mi tuntún, ¿cómo...? Bueno, ¿y cómo lo haces tú? Venga, cuéntanos. A ver el tuntún tuyo. Cuéntanos, cuéntanos. A ver si tuntún tuyo y tuntún mío están cerca. Venga, coges el mortero. Yo suelo coger el mortero, le pongo el ajito, la sal y la pimienta, e incluso algo de comida. Bien, muy bien. Sí. Mientras que no lleve pimiento, vamos bien. No, 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 eso, lo majo, lo majo más, después pico la hierbita, o sea, si es de cilantro o tal, lo pongo, lo sigo majando, majando, majando. O sea, súper bien, veo que lo tienes dominado. Tu mojo verde. Vamos a hacer tu mojo verde, pero sin pimienta. ¿Sin pimienta? ¿Te parece? Vale, venga. Venga, con dos dientitos de ajo. A lo mejor no lleva pimienta y se lo... ¿Se lo acabas de inventar? Te pregunto. No, no, puede llevar pimienta perfectamente, pero en este caso lo vamos a hacer sin pimienta. Eso lleva lo que tiene la gana a ti, Nieves, pero este concretamente no va a llevar pimienta. Pues mira, tienes dos dientitos de ajo, el cilantro que ya te he preparado, un poquito de sal y el mortero para majar. A mí no me sale, pero... Bueno. ¿Hacer así? Bueno, mientras que no te lleves ahí dedos, todo bien, ¿verdad? Mira, te va a llevar la uña, demonio. Mira, Nieves, cuéntame una cosa. Momento divorcio. Bueno, momento. Porque, claro, dejas una relación y de manera inmediata comienzas otra. Sí. A ver, yo ya estaba en una compañía de teatro que se llama Saranda Trupp, que fue... De las primeras. De las primeras pioneras. De hecho, todos sus miembros eran profesores en la Escuela de Actores. Y siguen siéndolo. Y bueno, pues un poco fui haciendo... Le fui haciendo el sorpaso a mi ex. Y me fui liando con uno de los actores. Digo, yo qué sé. O sea, que Javi formaba... Era de Saranda Trupp. Al que conocemos como Servando, que en realidad es tu marido. Sí. ¿Lo conoces dentro de la compañía cuyo manager era tu ex? Manolo, lo siento. Sí. Esto Manolo ya lo tenía que saber, ¿no? Claro, ya lo sé. ¿O se está enterando hoy? No. Uf. Es que a los que nos llamamos Manolo nos solemos enterar a todo lo pasado. Sí, sí, no, ya. Lo siento. Vale. ¿Y cómo conociste a Javi? Bueno, lo conociste ahí. ¿Cómo lo conquistaste? Pues era mi profesor y me lo enseñó todo. Ah. Es muy importante la enseñanza, claro. La enseñanza básica. No, a ver, ¿ya le puedo dar? Por supuesto. Además, ya empecé yo un poquito, ahora puedes continuar yo tú. Mira, nada, ya te digo, era mi compañero de compañera, actor de la compañía. Y entonces, pues yo qué sé, pues el rosa es el cariño. Yo qué sé si fue en un camerino, en un teatro. ¿Qué pasó? Algo pasó. Pasó. Pasó, pasó. Y entonces, pues nos enamoramos. Y luego, tío, y luego, ¿te puedes creer que llevo años con él y todos los proyectos que tenemos siempre nos llaman juntos? Yo digo, ni con agua caliente nos separan. ¿En serio? Te lo juro. Hicimos hace años un programa que era La chatarra mágica. ¡Wow! Un éxito. Un éxito. Un infantil, que empezó en otra cadena y acabó en esta. Sí. Y la segunda temporada fue en esta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quiero que, por favor, recuerdes, mirando al monitor, ¿eh? Quiero que recuerdes algún momento, uno de esos que hemos vivido en tantas ocasiones, entre Servando y Panchita, ¿vale? Vale, vale. Entre Javi y Nieves. ¿Cuántos? ¿17 años, imagínate? Bueno. Con todos ustedes, Doña Panchita y Don Servando. Adelante, pareja. ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Oh, mira! Mírame a mí. Yo estoy estupendamente, mi niña. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué forma de llevar los años! ¡Mira para acá! ¡Oh! ¡Oh, Pancha! ¡Ay, los hombres me comen con la mirada cuando voy por la calle! Ella no va a dudar lo que pasa aquí. Sobre todo eso, sobre el que la comen con la mirada. Mira, Loisa, cuando Pancha pasa delante de una obra, los obreros se ponen a trabajar. Imagínate cómo era antes, que ella ahora se mira en el espejo y se encuentra mejor. Fíjate tú. Desde luego. Ok, se dice que sea agradable usted también, Servando. Hombre, usted está estupenda, Pancha, a pesar de lo que diga Servando. Hombre, con algunas arruguitas propias de la edad. ¡No! ¡Oh, por las arruguitas para que te enteres de lo que hizo! Son risitas en la cara. Risitas en la cara. Pues sí, y cada vez tenemos más risitas. Como dice Javi, ya cada vez necesitamos maquillarnos menos. Porque, claro, date cuenta que empezamos hace 17 años y nos vamos acercando a la edad de los personajes, peligrosamente. Oye, ¿cómo es esto de compartir el trabajo con el amor, Nieves? Porque al final... Pues mira, mucha gente me lo ha preguntado, ¿qué más? Pero espera, tengo que hacer algo más. Dame algo. Bueno. Pero ya tienes más ganas de hacer cosas. Yo tengo ganas de hacer cosas. No, muy bien. Pero la cebolla. Es un nervio. Vamos a cortar el ajo finito, lo más finito que se pueda. Vale. Vale, estos cuatro ajitos que tenemos aquí. Esto lo vamos a utilizar para hacer y a base de nuestro mejor vida. Tenemos, por viado. Con ese cuchillo. Y a base de mojo cigantro. Y vamos a añadir los ajos, ahora verás cómo. Los vamos a dorar y los vamos a cocinar. Y encima voy a hablar del amor con esto. ¿Vas a hablar de cómo es posible convivir? Pues mira, la forma más maravillosa de compartir el trabajo es que te quieras. Porque yo he visto a mis compañeros en los hoteles, bien solitos, después de... Date cuenta que nosotros viajamos. Sí, sí, sí. Y estamos mucho por ahí, y en galas, y en no sé qué. Y es como tener a alguien con el que luego sigues compartiendo y comentando la jugada. Y no sé, te sientes arropado. Si estás malito, imagínate, estás en Lanzarote y estás malito. Y después de la actuación, tienes a Javi que igual vas al bar y te trae un, yo qué sé, algo. Está pendiente. Al final quedamos en cortar ahí ajoyámina y vamos un poco y lo estamos triturando de gusto. Pero bueno, bien, no pasa nada, no pasa nada. También no hay problema. Pero vale así, ¿no? Ahora sí. Al corte, nieve. Total, total. Mira, a este yo lo llamo al corte periñuzco. Nieves, te voy a confesar. Te voy a confesar algo. Eres un peligro. Un peligro. Bueno, vamos con nuestra nutricionista, porque hemos hablado del atún. ¿A ti te gusta el atún? Me encanta el atún. Mira, me encanta. Pescado me vuelve loca y el atún, que es al chis, chis, me requiere. Pues yo creo que el atún te va a volver más loca cuando veas todas las posibilidades y ventajas que tiene. Nos lo cuenta Cristina. Y deja el cuchillo. El atún rojo es un pescado azul con un gran contenido de grasa con respecto a otros pescados azules. Tiene un 13% más o menos. Pero esta grasa, recuerden que es una grasa saludable, ya que son los ácidos grasos omega 3. Es uno de los pescados que más consumimos y es interesante ya que nos aportan esta grasa saludable. Además, tienen proteínas de muy buena calidad, mejor que las de otros pescados. También tienen vitaminas del grupo B y fósforo y magnesio en su composición. A pesar de todas estas propiedades tan buenas que tiene, como es un pescado grande, sobre todo los ejemplares más grandes, tienen la contrapartida de que pueden acumular mercurio en su grasa. Entonces, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria tampoco recomienda su consumo en embarazadas y niños menores de 3 años. Chacacha. La de cosas ricas que ha contado Cristina sobre el atún. La grasita esa que es tan buena y toca ya lanzarlo, ¿no? Y nosotros nos toca ya empezar a meterle mano al atún. Bueno, ¿qué dirás? Bueno, pues vamos a coger... ¿Me das los honores? Hombre, por supuesto. Ya que te hemos dado los honores con el ajo, ahora te vamos a dar los honores con el pescado. Lo vamos a cortar a la mitad, lo vamos a poner en el piato de los dos trocitos y nos vamos a venir a la sartén y lo vamos a marcar. Nieves a la mitad. Sí, sí, no, tranquilo. Y con cariño. Eso es. Mira, mira qué cariño. Eso es. Ajo. Se corta bien, ¿no? Se corta perfecto. Se ve que no es el primero que corta. No, la verdad me ha tocado cortar un par de piezas. Teniendo familia es lo que tiene, ¿no? Sí, sí, chicos, sí. No, sí, de verdad te toca... Bueno, que decir que el atún es un pescado graso, que tiene muchas proteínas, es una grasa beneficiosa y es un alimento muy interesante para comer. Ahora, no consumiría en exceso porque va a ser un pescado muy, muy, muy grande y tener mucha vida, tiene mucha cantidad de mercurio, que no es bueno, entonces no es bueno. La parte que acaba de comentar nuestra amiga Cristina y es muy importante tener eso en cuenta. Por aquí tenemos las papas, el cebolla y el ajo. Nosotros rehogaditas para hacer nuestra crema, el fondo de nuestra crema de berro. Por otro lado, nuestra batata guisando con agua y un poquito de sal, batata o boniato, para hacer un purecito tradicional. Y aquí en esta sartén que tenemos humeando, nos vamos a disponer a marcar el atún que va a marcar nuestra compañera. ¿Yo? Sí, por supuesto. Bueno, pero te toca marcarlo. No te preocupes. Primero le pones el aceite, ¿no? Vamos a poner, sí, una cucharita de aceite. De aceite de oliva y a base. Y la sal se le pone siempre al final, ¿verdad? En este caso no vamos a poner sal porque lo vamos a ensayar con el mojo hervido. Ah, vale, perfecto. Pero sí, el aceite tendremos a poner ya al final. A mí lo que me gusta ahora es el... Vamos. Mira, mira, mira. Oye, perfecto. Vamos a ver si metemos los trocitos todos. Muy bien. No te me quemes. ¿Qué te encanta? No te preocupes. ¿Qué te encanta? Perfecto. Así, mira. La cuadratura del círculo. ¿Te das cuenta? Desde luego eres mucho, Nieves. Eres mucho. Muy bien. Bien. Yo al principio los lanzaba así. Cuando empecé a cocinar, yo los huevos los hacía así de lejos. A distancia de seguridad, ¿no? Y con una tapa así. Pero no, pero ya he aprendido que es mejor. Así te salta menos el aceite. Correcto. Oye, ¿esto va vuelta y vuelta o...? Un minutito que se dore, le damos la vuelta. Otro minutito que se dore y os reservamos en el mismo piato que tenemos. Ahí. Nieves, has hecho teatro, te vemos haciendo programas de televisión, tantos años. ¿El cine? ¿Para cuándo? El cine se me resiste. ¿Y el cine para cuándo? Bueno, ahora tengo un corto que hice hace poquito, que lo estrenamos el 25 de mayo en el Castillo San Felipe, es el del puerto. Sí, sí, sí. Y se llama, pero... Pero, pero que se me fue... ¿Cómo se llama? El nombre, el nombre. Pero el corto está maravilloso. Un corto maravilloso. Un corto maravilloso con Mari Carmen Sánchez, María Hierro y una servidora, sí. Además va del olvido, claro, va por eso, que se me olvidó el nombre. Es un corto... Qué buena, no es improvisando. Hay que reconocerlo. Mira qué rápido se ha hecho. Bueno, súper rápido, vuelta y vuelta, un minutito por cada lado, y ahora aquí vamos a empezar a hacer el mismo olvido. Oye, Ale, ¿el atún es un pescado que se hace rápido? Sí. Sí, sí. El huevo y poquitito. En realidad las cocciones para los pescados suelen ser cocciones muy rápidas, de 3, 4, 5 minutos. Las carnes llevan las cocciones más prolongadas de los pescados. Vamos con el mojo hervido. Venga. Bueno, pues como ya hemos habiado. Eso siempre me resulta raro, porque normalmente el mojo yo es crudo, pero el mojo hervido... Vamos a ver, Ivo. Primero con el resto de aceite que quedó y el resto del sabor de cocinar el pescado que lo vamos a aprovechar. Vale. Vamos a coger el ajo y lo vamos a dorar un poquito que se dore. ¿Ves? Que se empiece a dorar. Dejamos que el ajo se dore. Para que coja un doradito para que perfume. Si vas a ir por tu casa, Diego. No, no, yo ya tengo los olores y ahí se te vas metiendo y ya te dan ganas de comerlo una mujer. Y lo siguiente después del ajo y vamos a añadir nuestro vino blanco. Venga, vinito blanco. ¿Vino blanco? ¿Puedo yo? Todo. ¿Todo? Todo, todo, todo. Sin miedo. Eso es. Venga. Y como siempre vamos a dejar de hervir para que evapore el alcohol. Nos deje todo el sabor, reduzca, se vaya todo el alcohol y nos deje el sabor. Ah, vale, vale. Vale. Mira, eso a veces yo lo hago al final. Pero no, por ignorancia. Bueno. A pesar de que yo me meto todos los masterchef y todas estas cosas. Ah, te gusta ver los programas de cocina. Lo que te tienes que meter son más bien me sabe. Sí, no, pero bien me sabe, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Así me gusta. Que sí, que sí. Que yo no me pierdo en otra clave. Yo vi a las tíbales y yo dije sí. Bueno. Si el tíbales pudo con las lentejas, yo también puedo. Oye, ¿y el atún ya lo introducimos? No, el atún hasta que no tengamos esto preparado no lo vamos a introducir. Ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestra cremita de berro. ¿Y cómo la terminamos? Súper sencillo. Tenemos nuestra base, los fondos de condimentación ya cocidos. Sí. ¿Por qué no hemos puesto el berro desde un principio? ¿Por qué? Para que no pierda el color. Ya. Y nos queda ese color verde intenso que sabe que ya cocina. Tenemos que un poco procurar que ya sea elegante, vistosa, que los colores sean vivos para que ya traiga la hora de comer. Entonces, así conseguimos eso. Y a mí me gusta, no sé tú, tú que sabes y que eres un cocinero, que las verduras tampoco estén demasiado cocinadas, ¿verdad? Correcto, siempre. Sobre todo la hojita. Correcto, correcto. Siempre que haya verduras que un poquito hay dente para que tenga todas sus propiedades, pues nada, vamos, nos venimos para adentro. Yo es que soy muy de verduras, porque claro. Claro, porque. Con el crío, además. Con el crío y con la celiaquía. Claro. Porque la celiaquía, pues tenemos la historia de las harinas, no debemos. ¿Cuándo descubriste que era celiaca? Pues yo es que soy de una familia que nos tocó la lotería y todos somos celíacos. La comida desde el fin de año es todo un lujo en mi casa. ¿En serio? Sí, sí, porque somos o celíacos o diabéticos y además alérgicos a la lactosa, al marisco. Mi madre, ¿qué se come ahí? ¿Qué comemos? No, pues inventamos, tío, y podemos. Dime, dime qué inventan, por favor. Mira, sobre todo los celíacos, por ejemplo, tenemos una cosa, que cuando salimos a comer fuera también o en casa, parece que no podemos compartir mesa con los demás. Y teniendo un par de truquitos básicos, como por ejemplo comer productos así. Sanitos. Sanitos. La elaboración la hagas tú y que sea el producto básico, sin demasiado procesado, sin demasiados aditamentos ni nada, sino perejilito, la batata, el pescado, carne. Bueno, repasamos. Sí, por favor. Hemos dejado que reduzca el alcohol, que se evapore. Hemos añadido la pasta de cilantro, ajo. Todo lo que machacó antes nieves, ¿no? Y vamos a añadir un poquito de agua, que yo he puesto en el mortero para rescatar. Para aprovechar. Exactamente. Cocina de aprovechamiento. Fíjate tú la pinta que tiene en el horcito, ¿eh? Ahora dejaremos que hierva un poco, que se integren todos los sabores. Y fíjate, fíjate además cómo ha quedado la verdura. Casi en el puntito brillante, efectivamente. Y en el puntito que decía antes, nieves, que le gusta la verdura. Y esto luego batirlo. Correcto, lo vamos a triturar con el lippin, con el brazo. Pues yo quiero que vean esto. El que, a ver, a ver. Atiendan, atiendan. Mira, hay un compañero tuyo que quiere hacerte una pregunta. A ver. Hola, ¿qué tal? Esto es un vídeo aquí a los zorros, que lo estoy grabando a los zorros. En el aeropuerto de Las Palmas está justo Nieves Bravo ahí al lado, al lado mío, pero no se da cuenta de que estoy grabando un vídeo para ella. El último episodio que grabó antes de coger la baja para dar a luz y demás, fue muy emotivo. Entonces me gustaría que contase a la audiencia cómo fue ese programa en el que daba paso a su maternidad. Un abrazo a todos y un beso muy grande, Nieves. Gracias, mi amor. A ti. Adrián, que también vino a cocinar, pero por favor, cuéntanos exactamente, responde a esa pregunta. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo fue ese programa? ¿Cómo fue ese programa? Porque tuviste que justificarlo de alguna manera. Bueno, pero realmente como algo de panchita, la faldita me la iban alargando según me iba avanzando el estado de gestación. Y entonces... En ese momento que estabas ya... Sí, pero... Que era un embarazo psicológico. Porque, claro, iba a ser panchita. Que luego al final se supo que eran gases. O sea, de ella a la pobre fue al hospital. Y del embarazo. Y del embarazo nada. Bueno, lo cierto... Pero lo viví muy emocionante. Muy emocionante. Mira, vamos a vivirlo porque al final Oscar surgió, que así se llama el hijo, de un embarazo psicológico que terminó en gases. Sí. Pero este fue el momento, el programa en el que ella tuvo que dejar para poder dar a luz en Clave Dejar. Voy a estar un tiempo sin escribirte. Dice el médico que tengo no sé qué. No te preocupes. No es grave. Pero tengo que quedarme unos meses aquí en el hospital. Servando puede visitarme, pero no se puede quedar a dormir conmigo. ¿Qué? Que parece que ya me tengo que marchar. Vale. Ya. ¿Tienes el tamizón? Lo llevo puesto, Servando. Servandito, van aquí, coño. Van aquí, coño. No te preocupes, Servando. No te preocupes, pero solo dejaremos de vernos un tiempo. Sí, un tiempo. Recibe un beso de tu hermana que te quiere. ¡Vaya! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Ay, la vieja por eso me va a matar! ¡Gracias! De verdad que la queremos un montón, Pancha que la vamos a echar muchísimo de menos y que la vamos a cerrar aquí el tiempo que haga falta ¿De acuerdo? ¡Muchas gracias! ¡ y mucha suerte! ¡Uff! Me emociona, eh Me emociona mucho porque claro, tú vas a dar a luz Yo soy madre tardía, madre vieja ya Sí, sí, sí Y yo ya casi tenía 43 años cuando iba a dar a luz. Y entonces, primeriza. Y yo decía, ¿y luego sucede algo? ¿No vuelvo? ¿Y cómo le doy de comer a mi niño? Después pensaba. Estabas emocionada, realmente. Y yo lloraba, pero llorando. Además, eso fue una semana antes de dar a luz. Yo trabajé. O sea, hasta el último minuto. Y a las dos semanas estaba en Fuerteventura con mi niño. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos. Vamos a meter ya a la luz. En el mojo. El mojo. Que ya lo hemos reducido. Hervido. Correcto. Y ahora vamos a terminar de cocinar el atún en esta fantástica elaboración. Con lo cual, entiendo yo, Ale, se nos va a terminar de guisar el atún con el juguito. Correcto. Con el mojo hibrido que hemos hecho. Que tiene, sí, antro, ajo, un poquito de vino bianco, sal y agua. Y lo hemos reducido bien. Y aquí vamos a terminar de cocinar el atún. Hemos triturado ya batatas como el tenedor, simplemente, caserito. Ah, guay. Vale, sencillito. ¿Y qué nos queda? Mira acá. ¿Y qué nos queda? Para ti. Pues triturar la cremita de berro. Vale. Vamos a triturar esa crema de berro. Que se va a encargar nuestra compañera. Yo ya te estuve colisneando tu cocina y vi que aquí tenías... Sí. Espérate, me falta una parte. Espérate. Espérate. Me falta algo. Tenemos todas las partes. Tenemos todo. Tenemos todo. No le aprietes a esto hasta que yo lo enchufe. Hazme caso. Vamos. Jodida. Perdóname. Ahí. Y te fue el nervio. Y venga, para adentro. A lo despacito. A lo despacito. A lo despacito. Bueno, mientras nieve revuelve todo esto, nos vamos hasta Gran Canaria. Ojo, con atún, esta magnífica receta. Tartar de atún. Dale, nieve. Dale, venga. Con ganas. El atún rojo es el auténtico peso pesado en la cocina. No solo es el más grande en su especie, sino que además es el más valorado en la mesa. Hoy cocinamos con este ingrediente en las palmas de Gran Canaria. Me llamo Rafael Bueno. Soy el cocinero del restante embarcadero. Me encanta la cocina, el mundo de la restauración. Me fui a Barcelona a estudiar en la escuela de cocina. Estuve unos años practicando, trabajando con los mejores, aprendiendo. Tenía ganas de volver a mi isla, a mi casa. En el 2006, pues, volví. ¿Qué me vas a cocinar hoy? Vamos a preparar un tartar de atún rojo espectacular. Genial. Pues venga, vamos a la cocina. ¿Qué vamos a necesitar para este tartar? Bueno, pues, para el tartar de atún rojo que me has pedido, evidentemente, un atún rojo picadito, cositas que no hacen falta para el aliño. Un poquito de guarapo, soja, vinagre de arroz y un poquito de aceite de sésamo. Un poquito de alga guacame y un poquito de cebolleta. Y un poquito de cebollino para dar un poquito de frescor al tartar. Vamos a picar un poquito de cebolleta. Picaríamos el atún. Si os dais cuenta, esta parte de arriba es el lomo, que es más rojo, menos grasa. Y esta parte de aquí abajo es la parte del chutoro, que es donde está la piel. ¿Cuántos tipos de atún existen? Hay un montón de atunes. El atún rojo, lógicamente, es el más preciado. Es súper importante el aliño que hagamos. En este caso, vamos a mezclar aquí un poquito de guarapo, un poquito de soja, un poquito de vinagre de arroz y ahora un poquito de aceite de sésamo. Unirlos aquí en un biberón, agitarlo bien y ya tenemos la vinagreta hecha. Lo podemos guardar en la nevera si quieres, para otro día o para otra receta. A mí el atún me gusta mucho porque es un poquito como el cerdo en el campo. Como el cerdo. El atún y el cerdo, no entiendo yo qué parecido tienen. Se parecen, que se come todo. Pues vamos, ahora sí hay que mezclar todo para probarlo, ¿no? El aliño. El aliño. Y ya está, emplatar. Y emplatar. Genial, pues nada, vamos a probarlo, ¿no? Venga, vamos. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por esta elaboración, ahora toca probarlo, ¿no? Venga, va. Esto está buenísimo, me has conquistado. Sí, me alegro, gracias. ¡Ay, qué pinta tiene esto! Bueno, con todo preparado, nada más que nos queda un peatá, vamos a ello. Venga, cuando tú quieras. Lo primero, fíjate la calabacita. Bueno, nuestro puré caserito de batata. De boniato dice... Oh, boniato. De nieve. Y la cremita de berro. Fíjate, tú qué buena pinta tiene, ¿eh? Sana, sana, sana. Oye, tú dijo Oscar, 11 añitos ya. 11 años. Y por último... De eso que vimos, 11 años. El atún. De eso que vimos, 11 años. 11 años, ¿verdad? ¡Guau, qué rico! El atún que lo hemos visto, cómo se servía, ¿no? Durante el programa. Hemos visto el proceso. Hemos evaporado el vino, hemos añadido nuestra base de mojo, agua y lo hemos dejado cocinar. Y hemos dejado que se cocine, que se termine. Y aquí lo tenemos. Y aquí está el resultado maravilloso. Señoras y señores, aquí está este atún que hemos preparado. Pero antes, una sorpresita. Atiende. Ah, de la pantalla. Hola, mi querida Nieve Bravo. ¿Cómo estás? Te acabo de dejar. Estamos grabando el programa de Notra Clave. No te estás enterando que estoy grabándote un vídeo. Y yo estoy súper contenta de grabártelo. Además de expresar todo el amor que siento por ti. Porque eres una gran persona. Eres una gran actriz. Y que ojalá sigamos 17 años más juntas. Te quiero muchísimo, amiga. Y gracias. Gracias por existir, por estar, por lo gran amiga que eres. Adiós. Chao. Adiós. Vamos a grabar ya. Hola, Nieve. Un gran saludo. Estamos aquí esta noche en el Alfredo Craun. Donde vamos a tener la última representación de la temporada. Un gran compromiso de cara a toda la gente de Gran Canaria. Quiero inviarte un gran saludo. Y que les demuestres a esa gente lo bien que sabes cocinar. Entre otras cosas, por supuesto. Un beso muy grande. Venga. Y un saludo para todo el programa. Adiós, amigo. Menudo plano. Javi, qué buen tipo es. Es más maravilloso. Y Lili, que es maravillosa. Bueno, aquí llega el momento de apuntar. Venga. ¿Vale? Y a la vuelta nos mandamos esto. Lili, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias al programa, Alejandro. Gracias. Maravilloso. Ya has visto qué pinta. Ahora habrá que probarlo. Pero, oye, algo que decirle a tus compañeros de... A mi compañero, que son mi familia. A Lili. A Lili. A Lili, a Javi, mi niño. Ese planito que te hiciste tan bonito. A Adrián, a todos. A Ramón, al creador. Gracias por hacer el programa y por estos 17 años. Bueno, aquí tenemos un maravilloso. Gracias a todos ellos por hacernos reír a través de la Televisión Canaria. Con él vamos a brindar... Sí. Y te toca probar el atún. Pues mira, yo encantada. Porque es un pescado que me encanta. Me encanta... Vamos a ver si nos lo habéis visto bueno. Recuerda que tiene ahí la calabacita. Ponele de todo. La batata, mejor dicho, que no calabaza. Calabaza, ahí con tiempo. ¿Cómo estoy? Madre mía. No, basta. Calabaza. Pruébalo para que tú veas lo que es. Un boniato riquísimo. Mira, vuelve cuando quieras. Hombre, yo encantada. Nosotros hemos estado muy felices acompañados. ¿Eh? ¿Está gustado? Esto bien me sabe. Bueno, a todos ustedes. Gracias. Un poquito mayor, Mariquita. Un poquito mayor, Mariquita. Un poquito mayor, Mariquita. Un poquito mayor, Mariquita. Un poquito mayor, Mariquita.